Este joven intenta ayudar a la abuelita, ya que el hijo que tiene al lado le habla muy mal, con poca paciencia, y ha llamado la atención de todas las personas del local. Retrocedamos un poco. Las cámaras de seguridad de este local registraron un hecho inaudito. Pongan mucha atención a la abuelita y al joven al ingresar a este local. El joven al parecer es su hijo y es muy torpe con su madre y le habla muy mal y con poca paciencia. El hijo está muy molesto porque viene de acompañarla del hospital y tiene que quedarse con ella. La señora de la tercera edad de su madre le pide a su hijo que le ayude a hacer una llamada. Su hijo molesto le dice que ya le había explicado como siete veces y que no entiende y que es muy torpe con el teléfono. Este joven recibe una llamada y al parecer son sus amigos quienes lo llaman para decirle si va a asistir al evento que tiene organizado. Pero el disgustado y molesto les dice que no asistirá porque tiene que cuidar a su madre y que por culpa de ella no estará presente. El joven con su mala actitud capta la atención de un padre que estaba con su hijo. Incómodo y angustiado por la situación sale en defensa de la anciana. Este padre de familia lo detiene y lo confronta diciéndole que debe respetar a su madre y que también él llegará a esa edad y no le gustará que lo traten de esa manera. Y también ofrece ayudar a la abuelita. Este padre de familia intenta ayudarle con el teléfono a la abuelita. Todas las personas del bar están defendiendo a la abuela. También está un joven con su enamorada. Le dice que hay que tener paciencia con las personas mayores y que está muy mal hablarle de esa manera. Mientras el padre sigue ayudando a la abuelita, el hijo se altera y le dice que no se meta donde no sabe. Tras eso sale del local disgustado y muy molesto. El joven que está con su pareja sale a observar y al parecer el hijo dejó a su madre. Y el joven retorna diciendo a la abuelita de que no se preocupe, que él la llevaría hasta su domicilio. Padre de familia le dice que no se preocupe, que él se haría a cargo de llevar a la abuelita hasta su casa. Hay personas maravillosas en momentos tan injustos. Nadie merece ser maltratado por sus seres amados. El amor es comprensión, solidaridad y respeto. Y ninguna de ellas hace daño.